Tu trono Entonces, rey de Asgard ¿Adónde? No estoy seguro ¿Alguna sugerencia? Nick, ¿tú de dónde provienes? Ah, Nick murió Sí, yo accidentalmente lo pisé en el puente Y me sentí tan culpable que estuve cargándolo todo el día ¡Oh, Nick! ¡Sigues vivo! ¡Sigue vivo, amigos! Oye, ¿y tu pregunta cuál fue? A la tierra